1, 2, 3, 4 El Carnaval de Mérida es la fiesta más esperada del año y representa una de las tradiciones con mayor arraigo entre los yucatecos. Familias enteras se preparan para disfrutar de esta celebración que en el 2019 se renueva con un concepto novedoso y como parte de un proyecto a tres años que busca consolidar al Carnaval de Mérida como un evento de talla internacional de vanguardia así como un referente cultural, turístico y económico. Es así que con gran emoción, el Ayuntamiento de Mérida en conjunto con el Comité Permanente del Carnaval para la Administración 2018-2021 presentamos el nuevo Carnaval La Fiesta de Mérida 2019 una celebración que presenta más de 20 innovaciones tanto en los eventos de coronación, concursos de comparsas, infraestructura del desfile así como con la activación de nuevas atracciones y zonas de esparcimiento en Plaza Carnaval espectáculos de primer nivel y una atractiva cartelera de conciertos con artistas de talla nacional e internacional Nuestra fiesta se celebrará del 27 de febrero al 6 de marzo del 2019 y cuyo tema girará en torno a la flora y fauna ¿Qué sería de las fiestas Carnesto Lendas sin sus embajadores, los Reyes del Carnaval quienes nos contagiarán con su alegría y los presentamos a continuación? Reyes con discapacidad intelectual Reyes con discapacidad motriz Reyes de la Tercera Edad Nancy Mireya Leal Burgos Nancy Primera Ramón Quintal Valladares Ramón Primero Reyes Infantiles Sara Camila García García Sara Primera Hugo Andrés Pecharispuro Hugo Primero Reyes Juveniles Ana Paola Quimé Góngora Ana Paola Primera Yair Israel Herrera Novelo Israel Primero Reyes del Carnaval Brenda Nabetze Cruz Eguan Abejita Primera Oscar Rodrigo Chan Sierra Cocotazo Primero Previo a la gran fiesta de Mérida la algarabía comenzará a sentirse desde semanas antes en distintas zonas de la ciudad con nuestros eventos de coronación y concurso de comparsas generales para continuar con 6 días interminables de música y bailes 16 de febrero Concurso de comparsas Sede Parque de la Colonia Alemán 18 horas Evento gratuito 17 de febrero Coronación de Reyes de la Tercera Edad Reyes con Discapacidad Intelectual y Reyes con Discapacidad Motriz Sede Parque de Béisbol de la Colonia Pacaptún 16 horas Evento gratuito Con la presentación del grupo Merenglas 23 de febrero Coronación de Reyes Infantiles y Juveniles Sede Auditorio de la Isla Mérida 18 horas Evento gratuito Con la presentación de Charlie y Joss 27 de febrero Coronación de Reyes del Carnaval y Quema del Mal Humor Sede Central de Abastos Mérida 20 horas Evento gratuito Con la presentación del grupo Intocable 28 de febrero Desfile Infantil Sede Centro Histórico 16.30 horas 1 de marzo Desfile de Corzo 20.30 horas Sede Plaza Carnaval Artistas invitados Isabel Madow Maya Caruna y José Ron 2 de marzo Concurso Infantil de Comparsas 17 horas Desfile de Fantasía 20 horas Sede Plaza Carnaval Artistas invitados Esmeralda Ugalde Roberto Carlo y Margarita Magaña 3 de marzo Desfile de Bachata 13 horas Sede Plaza Carnaval Artistas invitados Pedro Prieto Vanessa Arias y Lambda García Concurso de Alegorías Regionales 17 horas Escenario del Comité en Plaza Carnaval 4 de marzo Desfile Regional 20 horas Sede Plaza Carnaval Artistas invitados Ivón Soto y Yurem Gran Vaquería 23 horas Escenario del Comité en Plaza Carnaval 5 de marzo Desfile de Batalla de Flores 13 horas Sede Plaza Carnaval Artistas invitados Brenda Zambrano y Gabriela Ruiz de Acapulco Shore y Vadir Derbez 6 de marzo Entierro de Juan Carnaval Sede Plaza Grande 20 horas Talento Cuchum y Compañía La celebración más grande de nuestra ciudad terminará cada día con una cartelera internacional de conciertos es así como el nuevo Carnaval de Mérida reafirma una vez más ser uno de los carnavales más importantes del país Viernes 1 de marzo la presentación estelar de una agrupación emblemática de la música tropical defendiendo el legado los socios del ritmo y Alexander Hacha con Big Metra como invitado especial Centro de Espectáculos Montejo Sábado 2 de marzo Presentación estelar de uno de los artistas de música latina a nivel internacional ganador de varios Grammys latinos Juanes Centro de Espectáculos Montejo Domingo 3 de marzo la presentación estelar de uno de los máximos exponentes del género urbano creador del Piqui Piqui Joy Montana Martes 5 de marzo Presentación estelar de la banda que puso nuevamente de moda los éxitos de los 80 y 90 Matute y de una de las bandas más exitosas del pop nacional en los últimos años Playa Limbo Centro de Espectáculos Montejo Plaza Carnaval marcará la diferencia mediante la innovación y creación de nuevas zonas de esparcimiento y entretenimiento así como la presentación de nuevos espectáculos que se producirán especialmente para la fiesta de Mérida y para todos los segmentos de población Lobby Plaza Carnaval Nuestros visitantes serán recibidos de manera muy especial con el espectáculo Sensaciones Fiesta de Percusiones que integrará luces música y muchas sorpresas más y recibirá a todos los asistentes a nuestra fiesta Escenario principal del Comité Permanente del Carnaval de Mérida Es en este espacio donde Mérida recibe con los brazos abiertos a todas las familias y será el escenario donde realizaremos concursos activaciones comerciales presentación de grupos invitados concurso infantil de comparsas concurso de alegorías regionales La Gran Vaquería entre otros Sonidos del Corazón Tributo a la Música Un espectáculo lleno de música baile y canto que hace tributo a lo mejor de la música latina con más de 50 artistas en escena y orquesta en vivo Chiquiland zona infantil una zona pensada especialmente para los pequeños del hogar y que estará llena de diversión con espacios pensados especialmente para ellos y libre de alcohol Megaparque de diversiones inflable Juegos mecánicos Área de picnic Maya y la semilla de la sabiduría Un espectáculo musical para toda la familia pero especialmente pensado para los niños y jóvenes descubre el gran mensaje que guarda este maravilloso show que se presentará en el lienzo charro en Plaza Carnaval Mercado Carnaval Este será un espacio ideal para compartir ideas, experiencias y reunirnos con jóvenes diseñadores emprendedores artesanos alimentos gourmet y orgánicos quienes ofrecerán sus productos Plaza de la Música Un carnaval sin la algarabía de la música y el sabor de la cumbia la salsa y el merengue no sería igual Es por eso que diseñamos un espacio destinado a poner el ritmo y ambiente acompañados por los mejores exponentes de esos géneros y que en un trabajo en conjunto con las marcas radiodifusoras harán gastar hasta las suelas más resistentes Deportes extremos Exhibiciones de BMX y patinetas Activaciones físicas Pabellón sustentable Pabellón sustentable Nos hemos puesto la meta de cuidar todos los detalles del nuevo carnaval y siendo conscientes de que debemos ser quienes pongamos el ejemplo integramos la iniciativa de la administración 2018-2021 del Ayuntamiento de Mérida por un crecimiento sustentable al proyecto de rediseño del carnaval de Mérida y tendremos por primera vez el denominado Pabellón sustentable un espacio para aprender y concientizar sobre el cuidado de la naturaleza con la participación de iniciativas como Reserva Ecológica Custal Adopción de Perros Guardería de Árboles Carnaval Limpio Para el Ayuntamiento de Mérida es un gusto servirte es por eso que esta vez el acceso a Plaza Carnaval estacionamiento conciertos y todos los eventos serán sin costo igualmente se contará con transporte gratuito con salidas en distintos puntos de la ciudad como el Centro Histórico Calle 69 entre 60 y 58 Plaza Canec Ruta Poniente y Plaza Patio Ruta Oriente el transporte exclusivo para personas de la tercera edad y personas con discapacidad saliendo del estacionamiento del Palacio Municipal y también el transporte exclusivo para mujeres niñas y niños que partirá en el mismo punto y como una innovación adicional contaremos con una mejor infraestructura e imagen visual de desfile con 12 megadomos para áreas de sombra y 7 zonas de animación en las que participan las diferentes radiodifusoras es así como nuestro alcalde el licenciado Renan Barrera Concha el Ayuntamiento de Mérida el Comité Permanente del Carnaval y todas nuestras marcas patrocinadoras le damos la bienvenida a los meridianos y a todos nuestros visitantes con los brazos abiertos a la celebración más grande de Yucatán el nuevo Carnaval la fiesta de Mérida 2019 por una mejor ciudad y por un futuro mejor Mérida me mueve